Luego de las peticiones que hicieran maestras del Jardín de Niños Emperador Moctezuma en relación a la reparación de la barda perimetral y el techo del patio de honores, hasta el momento no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades educativas. Al respecto, la directora encargada de este centro educativo, Reinalda Rosas Chávez, confirmó que esta situación sí es preocupante, debido a que se trata de la seguridad de los infantes, pero además tienen otro problema, las fosas sépticas están al tope y se necesita de un trabajo, pero con apoyo de las autoridades. No hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, hasta el momento, hasta hoy, 14 de noviembre, no se ha recibido ningún tipo de respuesta, lo cual estamos esperando que nuestro presidente municipal o alguna autoridad competente, pues busque la fórmula alternativa de darnos un poquito de apoyo o atención, más que nada, a este problema, que no lo podemos pasar de lleno porque sabemos cuántos niños tenemos aquí, cuántos niños estamos utilizando estos espacios y ahorita, por ejemplo, la barda la tenemos delimitada para que el niño no tenga acceso. Y son medidas de precaución que tomamos dentro del plan. ¿La situación de que las fosas sépticas necesitan llamar al movimiento, necesitan una revisión? Requiere urgente. Creo que es una de las prioridades que tenemos por el mal olor que tenemos, por el mal olor que nos está ocasionando. La profesora señaló que en este momento hay restricciones para los estudiantes, es decir, no se pueden acercar a la barda perimetral y en el caso del techo del patio de honores, solamente se utiliza una parte para evitar algún incidente futuro. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.